Se de un mundo del color de las pasiones, con la dulce es el dolor Porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre hay amor Se de un mundo del color de la esperanza, donde el cielo besa el mar Porque nada es imposible en el verde de tus alas, a volar Quiero saber que hay un mundo, que juntos vamos a soñar Es el momento de creer, si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Es en el alma donde nacen las respuestas, cierra los ojos y verás Es tu ideal, es tu pasión, lo que te mueve a ser mejor, aún mejor Los desafíos nos enfrentan desde afuera Que este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo nos encuentre juntos trabajando por una nación más justa y democrática ¡Viva la Patria! ¡Viva!